Hola, mi nombre es Gergie Jenes y trabajo para Nevada School Choice Partnership como encargada de asuntos comunitarios. ¿Has pensado en mandar tus hijos a escuelas privadas pero no te alcanza el dinero? Pues tenemos buenas noticias. El estado de Nevada acaba de pasar una ley, la AAB-165, que le da a usted como padre hasta $7,700 para mandar sus hijos a una escuela privada. Las reglas son muy sencillas. Entonces, el niño tiene que estar viviendo en Nevada, tiene que ser un niño en edad escolar, o sea, desde kinder hasta el doceavo año de la preparatoria, y usted como padre no puede exceder un ingreso que sobrepase tres veces el límite que el gobierno federal considera como el ingreso mínimo. Para darle un ejemplo, si usted produce $72,000 al año y es una familia de cuatro miembros, calificaría para esta beca. Las primeras solicitudes en llegar serán las primeras en ser aprobadas. Así que apúrese, mande su solicitud lo antes posible a cualquiera de las tres organizaciones registradas. 877-996-8372